Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a Farándula Perú. Sheila Rojas a Gino Cereto. Descubrí en tu celular que tienes conversaciones con varias mujeres. Conductora de estas en todas hizo infidencia en torno a integrante de esta tierra. No se cayó nada. Sheila Rojas hizo una infidencia en torno a Gino Cereto, quien asistió por primera vez al programa como conductor invitado. En medio de su presentación televisiva, Sheila Rojas preguntó a Gino Cereto si le gustaría quedarse de forma permanente en el espacio de América Televisión. El chico reality señaló que sí, pero solo al lado de Choca. La respuesta provocó a la rubia conductora. Mira, yo sé por qué me tienes cólera. Porque yo descubrí en tu celular que tienes conversaciones con varias mujeres. Y no fueron precisamente con tu pareja Yasmín Pinedo. Fueron otras mujeres. Yo no voy a decir más porque sabes que yo respeto tu relación. Precisó Sheila Rojas ante un sorprendido Gino Cereto. Yasmín Pinedo, si nos estás viendo, atenta. Agregó. Jaime Mandros, más conocido como Choca, decidió intervenir a favor de Gino Cereto. Es vengativa. Está llorando. Ya está llorando. Espérense. Vamos a bajar. A bajar un ratito porque más tarde va a salir en tú y yo. Indicó Choca. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.